Hola amigos, bienvenidos a otro video, quédense porque hoy vamos a hacer un delicioso pozole Y aquí ya me adelanté a poner en una cacerola, pues bastante amplia, agua para poner aquí de una vez el maíz Este es maíz pozolero, pero este es el que lleva grano grande, le llaman del cacahuacincle Este es el maíz cacahuacincle que lo utilizamos para el elote también Ese que es un poquito más suavecito, que está más grandote, como que más rico Entonces decidí ponerle este al pozole y miren, aquí va la carnita de puerco Yo le pedí que fuera surtidita, ahí podemos ver un pedazo de costilla Esto que es pues pura maciza por sí, para tener carnita para desmenuzar en el pozole Y miren, vamos a echársela de una vez toda, esto fue un kilo de carne También fue un kilo de maíz Y miren, yo por lo regular les recomiendo ponerle cabeza de cerdo, pero en esta ocasión no encontré Entonces le voy a poner patita, una patita Y obviamente si de sabor estamos hablando pues también vamos a ponerle un huesito Ahí está Ahora pues ya aquí realmente no le vamos a poner nada Vamos a esperar aquí a que se ablande un poquito la carne Porque en realidad todo el sabor va a ir acá En la salsita, el caldillo que va a llevar el pozole Aquí es donde realmente va a ir todo el sabor Ya saben, vamos a empezar a freír Un poquito de cebolla O un muchito más o menos Más bien, esa era una cebolla de tamaño mediano Y también vamos a ponerle bastante ajo Recuerden que al pozole no le estamos poniendo nada O sea, ni sal, ni cebolla, ajo, nada, nada Entonces es bien importante que en el caldillo vaya todo el sabor Ahí está Vamos a empezar a mezclar aquí todo Para que no se nos vaya a quemar más de un lado que de otro Y miren, aquí no pueden faltar los chiles o ajillos Esos son o ajillos del que no pica Vamos a ponerle unos 6, 7 chiles más o menos Y aquí de una vez vamos a agregarle el agua para que se hidraten los chiles Ya saben que es de lo más importante Porque si no, pues no queda igual la salsa Ahí está Miren, aquí ya como pueden ver Aquí nos damos cuenta que ya están los chiles Porque ya cambiaron de color Y aparte pues ya se ven suavecitos luego, luego Ahora sí, vámonos a la licuadora Vamos a poner todo esto que acabamos de poner de uno por uno Porque pues aquí luego se nos hace cochinero Entonces de uno por uno, aunque nos tardemos más Ahí vamos a ponerle todo Ahí está Vamos a ponerle también un poquito del caldito de este que soltó Porque pues es básicamente para ayudarle a la licuadora Y aquí vamos con las especias Bien, este es un puñito de comino También vamos a ponerle dos pimientas De estas que les dicen pimientas gordas Y le vamos a poner también un clavito de olor Ahí está Aquí también le puedes poner canela Te lo recomiendo nada más que yo no tenía Pensé que sí tenía ya la mera Ahora me di cuenta que no Y miren, el azal Aquí es importante ponerle bastante Porque el pozole no lleva nada Hasta ahorita Pero ya saben que siempre con moderación Porque pues si hace falta Le podemos agregar Pero si nos sobra la sal Ya arruinamos el platillo Ahí está Miren, por primera vez voy a hacer la prueba A ver si Voy a colar A ver qué tanto queda Porque esta licuadora me prometió Que pues no necesitaba colar Y hasta el momento realmente sí ha cumplido Pero yo quise hacer la prueba Porque dije Híjole, es que un pozolito Que quede con la salsita O el caldillo Ahí con trocitos de chile Híjole, sí te puedo arruinar Por muy sabroso que esté Pero miren, quiero que vean No sobró casi nada De hecho, esto me atrevería a decir Que es como que pura espumita Entonces pues realmente Sí cumple esta licuadora Y no es promoción No es promoción Entonces ya Ya vaciamos todo el caldillo aquí Miren, ahí está Les diré que es momento De probar un poquito el sazón Pero recuerden que siempre Hay que esperarnos Casi hasta el final Para ver qué tal Quedó realmente de sal Miren, aquí ya lleva Estos de los platillos que tardan Entonces aquí ya llevaba Más o menos unas dos horas O un poquito más En, en, en ¿Cómo se llama? El fuego súper mínimo Ya saben que a mí me gusta Cocinar así a fuego mínimo Siento que le da muchísimo Más sabor a las cosas Entonces aquí lleva dos horas Pero a fuego mínimo Aquí vamos a probar Qué tal está la carne Nada más que de lado Donde está la carne Porque pues si no como, ¿verdad? Y miren, aquí con el tenedor Pues lo atraviesa muy fácilmente Eso es, es darnos cuenta De que ya está bien la carne Ahora voy a buscar un pedacito Que sea de carne, carne Que por ahí debe de andar Por ahí se me anda escondiendo La carne Que es la que vamos a deshebrar Entonces también es bien importante Que esté suavecita Y miren, aquí Ya prácticamente igual Se está deshaciendo Así es como nos vamos a dar cuenta Que ya está Nuestro pozolito Y pues miren El maíz Obviamente se tiene que estar deshaciendo Miren No me costó nada de trabajo Y así es como debe de quedar Ahí está Perfecto Ahí ya está en cocción Y obviamente aquí era momento De probar de sal Ahora sí, miren Aquí tengo esta salsita Que hice Para otro guisado ayer Pero Pues a mí se me antojó Este Asar unos chilitos Unos chilitos Nada más aquí Lo único que vamos a ocupar Va a ser aceite de oliva En el fuego Igual fuego mínimo Porque recuerden Que estamos ocupando aceite de oliva Y este se quema muy rápido Aparte también los chiles Se queman muy rápido Entonces Fuego mínimo Y agregamos un puñito Nada más De chiles Recuerden que este chile Es de árbol Está súper Súper picoso Entonces nada más Unos poquitos por ahí Ahí se me fue una basurita Pero no se preocupen Porque sí la quité Y aquí De preferencia No te muevas de aquí Mientras están asando los chiles No van a tardar nada En cambiar de color Ahorita les voy a mostrar Miren Ahí se ve luego Luego la diferencia Ya que se vean así Bien tostaditos Ya es momento De apagarle Y sacarlos del fuego Y están perfectos Ahora sí A disfrutar Nuestro delicioso pozole Obviamente hay que acompañarlo Con su lechuga Rábanos Carnita de cebrada Una buena salsa O los chilitos asados Bueno ¡Provechito! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!